Hola, ¿qué tal? Soy estudiante de medicina Patricia Eucena Calmet Malki. En esta ocasión voy a exponer sobre el tema de fiebre amarilla en el módulo de infectología. La fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda hemorrágica metaxénica transmitida por la picadura del vector Aedes aegypti, en el cual las hembras infectadas son las que transmiten la enfermedad. El virus de la fiebre amarilla pertenece a los flavivirus, causantes también de otras enfermedades como dengue y zika. Respecto a la epidemiología, el virus es endémico en las zonas tropicales de África y América Latina. Respecto a la situación epidemiológica, en el Perú, entre el año 2011 y 2016, se tenían 12 departamentos endémicos. Y el departamento de Junín presentaba el mayor número de distritos con fiebre amarilla. En el año 2020, hasta la semana epidemiológica 46, se notificaron 12 casos de fiebre amarilla, 8 procedentes de Ucayali, 3 de Madre de Dios y 1 de Cajamarca. Y hasta la semana 46 epidemiológica, se alcanzó una tasa de incidencia acumulada de 0.04 casos por cada 100.000 habitantes. Además, en la situación actual de 2021, hasta la semana epidemiológica 12, se han reportado 5 casos, 3 confirmados y 2 probables de fiebre amarilla selvática. Entonces, respecto al ciclo epidemiológico, la fiebre amarilla presenta distintos ciclos entre África y Sudamérica, con un total de tres tipos distintos de transmisión. El primero es la urbana. En este, el virus se introduce a zonas muy pobladas y la transmisión de fiebre amarilla es debido a la picadura del mosquito Aedes aegypti. Aedes aegypti, como se mencionó previamente, es causante de otras enfermedades metaxénicas. Y como podemos ver en el siguiente mapa, el cual representa la infestación aérica en el Perú hasta marzo de 2021, en el cual se reportan 22 regiones infestadas, 94 provincias y 526 distritos. El segundo tipo de transmisión es la selvática, en la cual los monos son el principal reservorio del virus. Y mediante la picadura de las especies Aemagogus y Sabetler, principalmente en Sudamérica, se transmite el virus a otros monos y a las personas que se encuentran en la selva. Finalmente, el tercer tipo de transmisión se presenta cuando los mosquitos semidomésticos, es decir, los criados en la selva y cerca de las casas, infectan tanto a los monos como al hombre. Ese tercer tipo de brote es escrito en comunidades de África por la picadura del mosquito Aedes simsoni, un mosquito reportado únicamente en África. Ahora, respecto a la etiología, el virus de la fiebre amarilla es un flavivirus que presenta genoma de ARN de cadena positiva, una capsidicosaédrica y una envoltura en la cual se presenta la glicoproteína E. Esta glicoproteína E es la responsable del ingreso del virus a la célula, para que así éste pueda empezar la fase inicial de la infección en la célula hospedera. Además, la glicoproteína E es el target principal para la respuesta inmune del hospedero. Una vez en el citoplasma para el inicio de la replicación y síntesis de proteína, todo el genoma del flavivirus se traduce en una única poliproteína, la cual contiene cinco proteínas no estructurales como la proteasa, junto con proteínas estructurales y la envoltura. Una de las características del genoma de flavivirus es que en el extremo 5' presentan a los genes de proteínas estructurales y por lo tanto son los primeros en sintetizar y con mayor eficacia. Esta característica puede reducir el inicio de la replicación y así contribuir en el retraso de la detección de su replicación en el organismo. Finalmente, en este proceso el virus es liberado por exocitosis o por mecanismo de lisis celular. Respecto al ciclo biológico de Aedes aegypti, la hembra grávida busca recipientes de paredes ásperas que contengan agua clara y limpia, esto para que ellas puedan depositar los huevos, los cuales se adhieren a las paredes internas de los recipientes, por encima del agua. El desarrollo embrionario de los huevos se completa en 48 horas. Luego de este periodo, los huevos son capaces de soportar hasta más de un año con desecación y al entrar en contacto con agua, los huevos oclusionan a una larva de primer estadio. Estas larvas pasan por cuatro estadios de desarrollo en donde mudan sucesivamente su exoesqueleto y el tiempo promedio de este periodo es de ocho días. No obstante, este tiempo depende de la disponibilidad de alimento, temperatura y la densidad larvaria del criadero. Luego de esta fase, la larva se transforma en pupa, donde pasa aproximadamente dos días en los que no se alimenta y posterior a esto emerge el mosquito adulto, los que son responsables de las picaduras y vectores de la fiebre amarilla. Respecto a la fisiopatología de la fiebre amarilla, luego de la picadura del mosquito hembra, el cual regurgita saliva que contiene virus en el torrente sanguíneo, el virus es reconocido por las células presentadoras de antígeno hacia los linfocitos CD4 en el nódulo linfático. Es aquí donde el virus inicia su replicación y de ahí es liberado en las células, en los conductos linfáticos y luego en los vasos sanguíneos, donde se extiende hacia otros órganos por el grado de viremia y es por esto que presenta un patrón de viscerotropismo, aunque también se ha reportado en fiebre amarilla un patrón de neurotropismo que presenta infección encefálica. En el hígado y otros órganos, la respuesta inmune y la liberación de citoquinas como factor necrosis tumoral alfa e interferón gamma van a determinar la evolución de la enfermedad como la apoptosis de zona media en el hígado, en el corazón y necrosis tubular aguda en el tejido renal, lo que puede culminar en una falla en distintos órganos y vasculopatía. La respuesta inmune y liberación de citoquinas es llevada por los linfocitos CD4 mediante MHC2 especialmente en el hígado. Además, la respuesta humoral por medio de los linfocitos B activa la producción de anticuerpos específicos contra la fiebre amarilla y la respuesta celular en la apoptosis y necrosis hepática, la cual es acompañada por un infiltrado inflamatorio principalmente por la acción de TGF-beta, el cual es un inductor de apoptosis. La apoptosis es el mecanismo principal de muerte celular en fiebre amarilla. En el hígado se han registrado dos tipos de apoptosis, la extrínseca, que es dependiente del receptor de la muerte, y la intrínseca, la cual es independiente. En este, el estrés oxidativo y los mediadores liberados generan daño en la mitrocondria, que libera BSL2 en la cascada de caspasas e induce finalmente a la muerte celular. En un estudio experimental en monos, en el hígado las células de Koffer son infectadas 24 horas después de la infección. La infección y degeneración de los hepatocitos ocurre 24 a 48 horas antes de la muerte. Además, la producción de interferón y otras citoquinas que se dan tras la infección provoca la rápida aparición de síntomas gripales. Uno de los daños característicos generados por la fiebre amarilla es la distribución de la infección en la zona media, es decir, la zona media 2 del hígado, ya que esta zona es susceptible a la replicación del virus. En esta zona, la apoptosis, necrosis lítica y esteatosis se asocian a la falla final del hígado. A nivel histológico, se puede ver que en la figura A un patrón típico de la fiebre amarilla en la zona media. En la figura B se ve cuerpos de Kohn-Sillman, los cuales son típicos de fiebre amarilla y otras fiebres hemorrágicas. Estos son los hepatocitos en proceso apoptótico. En la figura C se aprecian necrosis lítica de hepatocitos y esteatosis microvascular, como se puede ver en la imagen. Y en la figura D se ve el infiltrado inflamatorio. Finalmente, la naturaleza final de la enfermedad está determinada por el tropismo celular del virus, la concentración del virus infectante y la respuesta inmune del hospedero, ya que la inmunidad contra estos virus puede derivar a una inflamación derivada de la respuesta inmunitaria que puede destruir los tejidos y contribuir a la patogenia. Respecto al diagnóstico, el diagnóstico de fiebre amarilla se realiza mediante métodos virológicos y serológicos. Vale recalcar que estos resultados deben considerarse en el contexto epidemiológico y teniendo en cuenta criterios clínicos. Entonces, respecto al diagnóstico virológico, el diagnóstico molecular se puede dar durante los primeros 10 días desde el inicio de síntomas en la fase virémica. O en casos más severos, esto incluso puede durar más de 10 días y se realiza mediante la detección del ARN viral en la muestra de suero mediante PCR. También se puede dar el aislamiento viral que puede realizarse por inoculación intracerebral en ratones o en cultivo celular. Debido a su complejidad, esta metodología es poco usada como herramienta diagnóstico de primera línea. Sin embargo, es importante para la caracterización de cepas circulantes, para producir reactivos de diagnósticos y para estudios de investigación. El estudio histopatológico con inmunohistoquímica en cortes de hígado es el método de diagnóstico de fibra amarilla pero en casos fatales. Respecto al diagnóstico serológico, los anticuerpos IgM contra el virus pueden detectarse por el ISA o por otro inmunensayo, dando un resultado positivo. Un resultado positivo es presuntivo de una infección aguda. Además, en áreas donde se llevan campañas activas de vacunas puede ocurrir la detección de anticuerpos post vacunas por lo que el diagnóstico debe ser cuidadosamente interpretado. Además, en esta prueba se ha descrito una reactividad cruzada significativa de fiebre amarilla con otros flavivirus por lo que en las áreas donde otros flavivirus circulan la probabilidad de reactividad cruzada es alta. También en otras técnicas serológicas se puede detectar anticuerpos IgG por el ISA. El algoritmo para confirmación por laboratorio de casos de fiebre amarilla según la Organización Panamericana de la Salud ingresa en el caso sospechoso de fiebre amarilla sin historial de vacunación de esta en los últimos 30 días o con historial de vacunación desconocido. En el paciente se debe priorizar el uso de PCR debido a la reactividad cruzada. Si este resultado es positivo es un caso confirmado de fiebre amarilla pero si el resultado es negativo no descarta la infección y por esto la muestra se debe analizar por serología. La muestra con resultado positivo a IgM debe ser analizada por pruebas diferenciales de IgM en particular en áreas donde la co-circulación de virus de fiebre amarilla con otros flavivirus se presentan y existe la probabilidad de una infección previa con otros virus. Un resultado positivo de IgM de fiebre amarilla con pruebas diferenciales negativas debe ser interpretado como un caso probable de fiebre amarilla. Además el resultado negativo de la prueba IgM en la fiebre amarilla no es concluyente para las muestras tomadas hasta el día 7 después de la aparición de los síntomas. La fiebre amarilla puede descartarse si la prueba IgM es negativa en una muestra tomada a partir del día 8 después de la aparición de síntomas donde se debe investigar el caso y realizar el diagnóstico clínico diferencial correspondiente. Ahora como estrategias de prevención la más eficaz contra la fiebre amarilla es la vacunación sobre todo en las zonas de alto riesgo donde la enfermedad es endémica. Para evitar brotes actualmente se utilizan estrategias de vacunación de inmunización de los lactantes campañas de vacunación en masa para aumentar la cobertura y la vacuna de los que viajen a zonas en riesgo. La vacuna contra la fiebre amarilla es segura y una sola dosis es suficiente para conferir protección de por vida sin necesidad de una dosis de recuerdo. Respecto a la situación de la vacunación contra la fiebre amarilla para el año 2020 el Perú alcanzó una cobertura de vacunación anti-amarílica de 45.6% encontrándose por debajo de lo aceptado y óptimo y Puno fue el departamento con la más baja cobertura llegando a un 27%. Esto probablemente es debido al impacto de la pandemia en el país por lo que es posible que se incrementen los casos de fiebre amarilla en un futuro. Otra medida preventiva es el control de vector ya que se puede reducir la transmisión de la infección si se reduce los lugares de criaderos de los mosquitos mediante la aplicación de larvicidas a los contenedores de agua y a los lugares que tengan agua estancada. Es importante mencionar que actualmente existen limitados insecticidas eficientes y seguros contra los vectores adultos. Esto se debe a la resistencia que han desarrollado estos a los insecticidas comunes. Es por esto que también se recomiendan medidas preventivas personales justamente para evitar la picadura del mosquito. Entre estos tenemos al uso de repelente y usar prendas que reduzcan la exposición de la piel a la picadura. Como se mencionó anteriormente uno de los problemas que se presenta para el control de vectores es sobre todo en que los mosquitos pueden generar resistencia a los insecticidas. Es por esto que nuevos estudios están planteando otras técnicas de prevención como en este artículo de investigación que lleva como título desarrollo actuales de efectores y genética dirigida en la ingeniería de Aedes aegypti arbovirus resistente para una estrategia efectiva de reemplazo poblacional sostenible en el campo. En este estudio se describen técnicas de manipulación genética que están en desarrollo en los mosquitos para reducir la población de estos o el reemplazo de una población de mosquitos salvajes a una en la que la población de mosquitos es resistente al virus ya que alberga el gene efector antiviral sintético esto con el fin de interrumpir el ciclo de transmisión de la enfermedad y también el estudio describe las ventajas y desventajas de implementar estas técnicas como estrategias en el campo. Una de las técnicas es la de ARN de doble cadena largo como activadores de la ruta de ARN antiviral. El primer ARN de doble cadena efectivo en la destrucción de ARN viral en ales egyptis hembras transgénicas fue derivado de dengue virus 2 y este desencadenó la activación de dícer 2 dependiente endógena lo que llevó a la destrucción del ARN viral. Además las líneas transgénicas generadas para silenciar el dengue virus 2 el 100% era resistente al virus mientras que los niveles de las generadas para silenciar zika virus fue de aproximadamente 90%. Además el paper también abarca las otras técnicas de los microRNA sintéticos como desencadenantes de la vía de los microRNA endógenos que también esta técnica se utilizó para silenciar dengue virus 1,4 y zika virus y también la técnica de efectos antivirales basados en este artículo de investigación nos explica el avance de estas técnicas genéticas que tiene como fin el control efectivo del vector además el reemplazo poblacional es una propuesta novedosa y que también continúa en estudios. La siguiente pregunta estuvo presente en el examen de concurso nacional de admisión del residentado del año 2018 En la prevención de la fiebre amarilla ¿a cuántos días de la vacuna se logra la inmunidad? La respuesta es a los 10 días La vacunación induce una viremia baja que disminuye de 4 o 7 días Simultáneamente a esto se desarrolla una respuesta de tipo IgM con un pico a las 2 semanas que no se puede diferenciar de la inducida por una infección natural Es decir aproximadamente 10 días después de la vacunación se considera que la persona está protegida contra la infección natural Eso sería todo Estas fueron las referencias bibliográficas usadas en la exposición Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!